En este video vamos a conversar sobre los padres y los hijos menores de edad de un ciudadano del país y cómo pueden llegar a ser residentes permanentes en este país. En otro video conversamos sobre las personas quienes llegan al país, se casan con un ciudadano y cómo pueden llegar a ser residentes en los Estados Unidos. El grupo de personas quienes pueden arreglar dentro de los Estados Unidos sin tener que salir otra vez se conocen como familiares inmediatos de los ciudadanos y consisten en tres grupos. Primero, los esposos o esposas de ciudadanos. Número dos, padres de ciudadanos. Y número tres, hijos menores de edad de los ciudadanos. Cuando miembros de esos tres grupos hayan entrado al país de manera legal, es decir, con una visa o algún tipo de inspección y permiso de los Estados Unidos, pueden quedarse en el país y así pasan de su tiempo de estadía legal en el país. Digamos, se quedan semanas, meses o años sin documentación. Con tal de que hayan entrado al país legalmente en un principio, pueden llegar a ajustar su estatus y llegar a ser residentes en este país. En otro video hablamos de los esposos de ciudadanos o residentes, pero hablemos un poco sobre los padres o hijos menores de edad de ciudadanos quienes hayan entrado al país de manera legal. Estas personas pueden mandar ciertas aplicaciones y llegar a ser residentes. Pueden enviar una aplicación I-130 que es la petición familiar. Con esa petición familiar tienen que mandar el acto de nacimiento que muestra el nombre de su hijo, menor de edad o de sus padres para demostrar que realmente hay una relación legítima entre esas personas y el ciudadano. Luego pueden mandar la aplicación de lo que es la residencia, el I-485. También un permiso de trabajo. Necesitan una aplicación para un patrocinador. Y luego la aplicación de un doctor que hace el examen físico, el examen médico de la persona. Cuando envían esas aplicaciones, el costo más o menos es alrededor de $1,800 y varía mucho. Entonces hay que verificar con un abogado de inmigración o en la página de inmigración de UCIS cuál es el precio de los aranceles o el costo de esas aplicaciones en este momento. Varía y han dicho dentro de USCIS que van a cambiar esos precios, pero más o menos uno puede contar con ese costo para propósitos de pagar directamente a inmigración. Aparte, normalmente los abogados pueden tener sus honorarios. Ahora, cuando se envían esas aplicaciones, hay un proceso. La persona tiene que esperar. Puede ser, dependiendo del estado y de la oficina de USCIS, puede ser de dos a tres años la espera para llegar a tener la residencia en esas categorías. Cada estado es diferente, cada oficina de USCIS puede ser diferente y depende de la cantidad de aplicaciones que tienen dentro de su oficina. Pero después de enviar esas aplicaciones, la persona puede esperar de tres a cinco o seis meses y le llega el permiso de trabajo con un seguro social para que pueda trabajar y estar trabajando de manera legal dentro de los Estados Unidos mientras espera llegar a tener su residencia. Uno de los beneficios de ser padre o madre de un ciudadano que haya entrado al país de manera legal es de que es probable que no van a hacer una entrevista. Es muy difícil falsificar el nacimiento de un hijo. Entonces, si uno manda la documentación, el acto de nacimiento de su hijo con el nombre de los padres, con el hijo, normalmente inmigración puede aprobar esas aplicaciones sin tener una entrevista. De vez en cuando van a querer tener una entrevista. Me ha tocado tener entrevistas en este escenario cuando hay preguntas sobre las entradas y las salidas del papá o de la mamá del ciudadano. A veces tienen una de esas tarjetas para cruzar la frontera de México a Estados Unidos y no tienen un pasaporte con una visa y con un sello del gobierno federal. Entonces, tenemos que juntarnos con los oficiales, explicarles la situación. Pero, por lo general, inmigración puede aprobar estas aplicaciones sin necesidad de tener una entrevista en persona con el padre o la madre del ciudadano. Lo mismo cuando un ciudadano está pidiendo a su hijo menor de edad, pueden aprobar esa aplicación sin necesidad de tener una entrevista en persona. Ahora, a veces tenemos asuntos donde tenemos problemas en estos casos y es cuando el cliente, como mencioné antes, ha cruzado varias veces la frontera y quieren determinar qué es lo que pasa con esas entradas y salidas, también si la persona tiene un récord penal. Ahora, otra cuestión es si el padre o la madre de un ciudadano entró al país sin documentación y se quedó aquí esperando. Todo el mundo sabe que cuando su hijo llega a tener los 21 años de edad, puede pedir a la mamá o al papá. Pero, en estas circunstancias, si la persona entró sin visa desde un principio, entonces tenemos que tomar otro paso extra. Puede ser que el hijo ciudadano está prestando servicio militar y le pueden dar una clase de perdón al padre o a la madre por haber entrado sin documentación. Puede ser que esa persona, padre o madre, tenga un padre o una madre de ellos como si fuera la abuelita o el abuelito del ciudadano que esté sufriendo y que podemos pedir un perdón en ese aspecto también. O incluso, a veces, hay padres o madres de ciudadanos quienes tienen que salir y entrar otra vez por el consulado y pasar un tiempo fuera del país para poder regresar como residentes. Entonces, si la persona entró al país sin documentación en un principio, sería importante hablar con un abogado y verificar si puedes llevar a cabo ese proceso. Y lo último que vamos a mencionar, lo dijimos antes, el ciudadano, para pedir a sus padres o a su padre o a su madre, tiene que ser mayor de los 21 años de edad. Si tiene 20 años, 19 años, 18 años, no pueden iniciar ese proceso. Pero en el momento de que cumplen los 21 años, si sus padres o su madre, su padre o tienen hijos menores de edad, han entrado al país de manera legal, pueden iniciar el trámite para llegar a ser residentes en este país. Tenemos años trabajando con estos tipos de casos. Los diferentes problemas que se pueden presentar, seguramente nosotros lo hemos visto. Entonces, tratamos de usar nuestra experiencia y trabajar con nuestro equipo para darle la mayor probabilidad posible a nuestros clientes en estas circunstancias que pueden llegar a tener su residencia. Si son padres o madres o hijos menores de edad de un ciudadano, pueden encontrar un enlace aquí en la descripción del video. O si está viendo este video en nuestra página de internet, pueden encontrar aquí un formulario para poder mandarnos su información y hacer un asunto con nosotros para ver cómo podemos ayudarle a usted llegar a ser residente de este país.